Con esta vaina del cambio climático la cosa está maluca. Así como vamos nos van a terminar deforestando hasta el sobaco. Un día llegó ahí a la finca Mediomundo un tipo alto mono con una camisa azul, un pantalón jean, unas botas y un carnet aquí en la manga de la camisa. Don Atilano lo vio que venía a lo lejos y le dijo enseguida a la muchacha en servicio mira a ver quién es ese tipo que viene y qué quiere. Dile que no estoy aquí oíste, que lo atienda Alfonso. Así fue. Llegó el tipo, buenas, buenas, ¿cómo han pasado? ¿Quién es el dueño de la finca? Y dijo enseguida a la muchacha en servicio. Don Atilano dijo que él no estaba, que Alfoncito lo atendiera. Ah, bueno, listo, yo soy, mire, lea lo que dice aquí, lea lo que dice aquí. Y empieza la muchacha, ¿qué? Corporación Autónoma Regional. No, 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 lo que dice más abajo. Ah, doctor Luis, no señora, lo que dice en letras grandes. Ah, y dice ambientalista. Bueno, eso, yo soy ambientalista, ¿oyó? Ajá, ¿y qué se le ofrece? Es que vengo a revisar toda la finca y los potreros, porque es que están deforestando la tierra para estar criando ganado. Y esa vaina es lo que está generando el calentamiento global. Así como vamos, no nos va a quedar mundo para vivir. Y dice, ajá, ¿y qué quiere que nosotros hagamos? No, yo quiero recorrer la finca para ver dónde es que hay que sembrar árboles. Ah, bueno, Alfoncito lo lleva. Listo, Alfoncito le dijo, bueno, vamos. La finca es grande, ¿oyó? No importa, mire, yo con este carnet me meto en cualquier parte. Vea, es que todo el mundo, lo que están aquí los trabajadores lo sepan. Vea, vea lo que dice aquí, ambientalista, aquí en el carnet. Yo con esto me meto en cualquier parte. Y salieron a caminar a mirar los potreros. Y dice el ambientalista, ¿cómo es posible vivir? Ni un arbolito, puro pasto, hombre, eso es injusto. Eso no se puede hacer con la naturaleza. Y le decía Alfoncito, lo que pasa es que las vacas no comen árboles grandes, ya lo que comen es hierba. Por eso, por eso es que está el mundo como está. Vamos para el potrero aquel. Y llegaron al otro potrero, mire, carajo, aquí no hay ningún árbol, pura hierba. Y así iban de potrero en potrero y el tipo renegando. Y cada vez que podía decía que él era ambientalista y mostraba el carnet. En una de esas le dijo, vamos a entrar al potrero aquel. Y le dijo a Alfoncito, mire, doctor, no le recomiendo que se meta en ese potrero yo. Y le dijo el tipo, bueno, y usted es sordo, es bobo, ¿qué? Usted no está viendo que yo soy ambientalista. Mira lo que dice aquí en el carnet, yo con esto me meto donde yo quiera. Ah, bueno, usted verá, a ver, pues. Se ha metido el tipo al potrero y cuando bajó una lomita, se encontró de frente con 40 toros de media casta. Vea, vea, que el primero que alzó la cabeza fue el Cobi. A ese toro le pusieron ese nombre según ha sido la gente que ha fregado yo. Y ese toro que ve a ese tipo y le arma a carrera. Y sale ese toro correteando ese tipo y ese tipo apurado corriendo. Y el toro atrás, cuando se le iba alcanzando, pegó un grito y le dijo, amigo, Alfonso, ¿qué hago? Y le dijo a Alfoncito, doctor, muéstrale el carnet. Dígale que usted es ambientalista. ¡Cocionado! ¡Ah! 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 ¡Ah ah! ¡Ah! Ha, ha, ha.